Estépanos Estépanos Enrico Suavés Para cantar hablar acá, sí, pero que, por favor, acá, es un vídeo para la televisión de la Francia, sí, es internacional, sí, directamente. Entonces, hoy estoy aquí con un grupo de Couchsurfes en la Cachoeira de Urubu, en la ciudad de Santa Amaro, promoviendo una acción, que es mostrar un lado de la ciudad o local que normalmente no son locales turísticos, pero que son tan bellos como este que estamos viendo aquí. Couchsurf es una comunidad internacional de troca de hospitalidad y gentileza. Este es su objetivo mayor. Y en ella podemos conectar personas y culturas, donde las personas van se encontrar para trocar un poco de sus experiencias sobre sus culturas, cozinhar un poco. Soy actualmente embaixador de Couchsurfes aquí en Salvador. Atualmente para ser embaixador de Couchsurfes, la selección y la escolha es feita por el Couchsurf central en Estados Unidos, en California. Entonces, ellos analizan los miembros que son más activos y proativos, y a partir de eso ellos hacen los invitados para los miembros para que ellos se tornen embajadores. Yo hago parte del Couchsurf desde el 30 de setembro de 2009. ¿Cuántas personas ya tenía en casa? Yo ya hospedei en casa por alrededor de 180 personas de los más diversos países del mundo. Principalmente franceses, alemanes y personas de Estados Unidos. Para organizar un evento Couchsurfes depende apenas de que cualquiera que lo que sea. El Couchsurf es una comunidad muy abierta, muy libre. Entonces, cualquier miembro puede tener la responsabilidad de organizar un evento y promover un evento. No necesita ser un gran evento. Puede ser algo pequeño, un paseo por la ciudad. Puede ser un encuentro culinario en casa. Un cinema. Puede ser muchos eventos. Todos los miembros, en potencial, pueden organizar eventos en Couchsurfes. El próximo evento va a ser el Natal Couchsurfes aquí en Salvador. Y también el Réveillon. El Natal por qué? Porque hay muchas personas en la ciudad, de otros países, que van a estar sozillas en la ciudad. Entonces, la idea es compraternizar con estas personas. Para que estas personas puedan se sentir, por lo menos, dentro de un seo familiar. Y durante el carnaval, por ejemplo, ¿cuántas personas están en casa? Entonces, en el último carnaval, tuvimos alrededor de 30 personas en casa. En este carnaval, creo que tendremos alrededor de 35 personas. El Natal Couchsurfes Mi nombre es Anaí. ¿De dónde vienes? Soy de Argentina. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Todo el carnaval, conocer gente, los eventos culturales. Yo he visto que aquí en Salvador el grupo es mucho más legal. En Argentina también hay grupos, pero aquí tuve mucho más experiencia. Muchos eventos culturales. He aprendido mucho con el carnaval. Me gusta mucho. ¿Cómo se llama? Emmanuelle. Yo soy de Canadá, Quebec. Yo todavía no viajo con el carnaval. Pero aquí fui a muchos eventos que son muy, muy geniales. Muy geniales. Y encontré muchas personas. No sé cuántas. Pero... Sí. Tengo una fiesta en un pequeño barzinho. Con personas de todo el mundo. Bueno, hoy estamos aquí... Cachoeiras. Cachoeiras de... Urugu. Urugu, Urugu. Vivo Couchsurfing. Hola, yo soy Enrico. Soy italiano. Estoy de viaje por toda Sudamérica. Y vamos a viajar dos meses. Y ahora me está hospedando este chico súper simpático que es Angelo. Pues yo conocí Couchsurfing hace tres años más o menos. Porque un amigo me dijo cómo yo me iba a vivir solo en Hungría unos meses. Entonces me dijo, bueno, para conocer gente al principio podrías registrarte en este sitio. Y me registré y conocí gente. Me ayudaron para conocer sitios. Y luego empecé yo también a hospedar a gente. Y hospedé a gente en casi todos los sitios donde he vivido. En Hungría, en Italia, en España, en la India. Y también lo he utilizado en muchísimas partes para ser hospedado. Pues yo creo más o menos diez personas, doce personas. Y me hospedaron, a lo mejor treinta, más o menos. Entonces tuve más o menos cuarenta experiencias de Couchsurfing, creo. ¿Y usted ya tenía algunos problemas? Pues problemas no, no creo que pueda decir que he tenido problemas. Porque con el sistema de referencias del sitio de Couchsurfing es difícil... Es decir, tú puedes ver qué experiencias han tenido las personas que te van a hospedar o que vas a hospedar. Entonces ya conoces un poco la persona antes de conocerla de verdad. Entonces es difícil tener problemas. Pero a lo mejor lo único que puede pasar es no llevarte muy bien con una persona. Pero eso puede pasar en cualquier contexto. ¿Puedes hablar de las dificultades con Couchsurfing, si ya tenía algunos problemas? Sí, sí. Couchsurfing, apesar de tener todo sistema de seguridad, a veces puede presentar algunos problemas. Mesmo personas con buenas referencias pueden encontrar cuestiones de diferencias culturais con otros miembros. Una vez, en casa, hospedei un francés, que dejélo en casa, viajei, y cuando voltei para casa, tenía una fiesta en mi casa. Y así, nada contra festas en casa, pero debería haber habido una comunicación primero para después hacer una fiesta en casa de una persona. Pero después conversamos, explanamos lo que que sucedió para él llegar a hacer una fiesta en casa. Y la razón que él llegó al final fue que él se sentió tan a vontade, tan bien en mi casa, que él achó que podría hacérlo. Yo entendi ese proceso porque realmente busco dejar las personas muy a vontade en casa, pero al final creo que lo que vale es conversar. Creo que las diferencias culturais existen, las diferencias de visión existen, pero lo que vale realmente es buscar siempre la mejor forma de intentar resolver estas cuestiones, que no encargo como un problema, pero como diferencias culturais. Y usted está diciendo que usted no estaba en casa, entonces explica por qué usted no estaba en casa. Entonces, yo tuve que viajar para trabajar y dejé mi guest en casa, como normalmente yo no tengo problema de dejar a chave, yo siempre tengo total confianza en las personas que vienen a mi casa. Entonces viajei y dejé él en casa, pero retornei un poco antes, porque era la previsión de yo volver dos días después, yo voltei dos días antes, y cuando llegué en casa realmente encontré una fiesta, pero al final terminei también participando de la fiesta, brincando y tal, y después fui conversar con él sobre este proceso, que no puede ser realmente así. En mi casa me entendí, pero él puede encontrar otras personas que realmente no van a gustar de este proceso. ¿Y usted ya tenía problemas con miembros de Couchsurf en Salvador? Sí, sí. Siendo embajador de Couchsurf, a gente termina recebiendo muchas mensajes de otros miembros por dificultades o problemas que ocorren con ellos. Y en Salvador en específico, en ese momento, alas no solo en Salvador, pero en el mundo, el Couchsurf se transformó en un sitio, date.com. Entonces muchas personas tienen utilizado el Couchsurf para namorar, para flertar. No hay ningún problema en flertar las personas, son todas las personas mayores, con hormonios, pero este no puede ser el objetivo del Couchsurf. El objetivo del Couchsurf es la gentileza, la hospitalidad, la generosidad, la troca, el intercambio de cultura. Estar con alguien, enamorar con alguien, tiene que ser consecuencia de sus actos y no el objetivo de usted estar participando del Couchsurf. Pero esto también adviene de que muchas personas encaran el Couchsurf como un Hostel Free, ¿no? Un Free Hostel. Entonces, las ni leyes el perfil de quien va a se hospedar, solo mandan una mensaje diciendo que están llegando a su ciudad, que están queriendo un lugar para quedar, voy a quedar en su casa. Y muchas veces, a través de ese comportamiento, las no se basean o no tomo ciencia de su seguridad y a veces terminan sucediendo situaciones como estas que vienen sucediendo en Brasil y también en otras ciudades del mundo. Pero en especial, en Salvador, yo viví aquí y conocí algunos problemas. Pero es válido salientar que este es apenas un pequeño número de situaciones. La mayoría de las situaciones, la mayoría de las situaciones que suceden en Couchsurf son positivas y muy bien positivas. ¿Qué el sitio va a hacer si tienen algunos problemas? ¿Eles van a reagir si tienen una referencia, por ejemplo, que no es buena? Entonces, a depender del tipo de referencia, dentro del Couchsurfing, los problemas son autogestionables. Entonces, las personas tienen que buscar las mismas resolverem. Pero, si, si ambas las partes no conseguirem entender que apenas la referencia negativa va a dar solución para el proceso, la puede entrar en comunicación directamente con el CSTM en California, en Estados Unidos. Y a partir de eso, el CSTM va a intentar identificar a través de las mensajes que las personas trocaron, situaciones donde ella pueda excluir o perfil de una de las personas que eran atores en ese proceso de enfrentamiento, en ese proceso de discórdia. Realmente, yo tengo algunas personas en casa, algunas Couchsurfers, otras no, porque hay mucho de eso, a gente termina conociendo amigos de Couchsurfers, y los amigos de Couchsurfers terminan también haciendo parte de ese proceso, y a partir de eso, tomo conocimiento de Couchsurfers. Yo trabajo 3 días fuera de Salvador, pero cuando estoy en Salvador, o mismo fuera de Salvador, siempre tengo programación para mis guests, organizo praias, eventos, paseos por la ciudad. Mi nombre es Daniel, soy criado aquí en Salvador, y participo siempre de los meetings, siempre que puedo, que acontecem las quartas-feiras, y frequento esta comunidad de Couchsurfing aproximadamente un año, un año y algunos meses. Couchsurfing es una comunidad de personas que tienen en común la pañía por viajar por el mundo, normalmente son viajantes que vienen de varios países o mismo dentro del Brasil, y cuando llegan a las localidades se quieren conocer más profundamente a cultura, las personas, y los puntos turísticos, claro que es el objetivo, y la forma más fácil de conseguir esto es a través de personas nativas. Entonces, el Couchsurfing conecta los viajantes con las personas que moran en la localidad. Yo conozco más el Couchsurfing desde el punto de vista de recibir los viajantes. Entonces, a veces yo hospedo algunos Couchsurfers y vengan aquí en la comunidad en los meetings que acontecem las quartas-feiras. Viajar, conocer culturas, y hacer amigos. Este es el principal del Couchsurfing. Estirado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aventura! ¡Cultura y conocimiento! ¡Partaje! ¡Estoy convivencia! ¡Diversión! Espetacular! ¡Communidad! ¡Vamos! ¿Verdad?